Noticia Michoacán, pioneros en la información. Por eso nosotros, lejos de un movimiento político partidista, lo hacemos un movimiento ciudadano, como con los tintes que el presidente así lo propuso, el invitar a la gente, tenemos las casillas, en esta ocasión se llaman mesas de receptoras del juiciamiento expresidentes. No va a haber, como estamos acostumbrados, un presidente, un escrutador, no lo va a haber, ahorita son observadores de la jornada del juicio en juiciamiento expresidentes. Es un tema voluntario, cada mesa tendrá tres observadores, hay gente que se está inscribiendo, hemos tenido muy buena aceptación de la gente al momento de inscribirse, de decir, sabes que yo tengo ganas de hacerlo, yo tengo ganas de participar, este, y voluntariamente se ha inscrito en una liga por internet, que nosotros ahí les damos la facilidad de poderse inscribir, que la trae aquí mi compañero, datos más técnicos. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias, pioneros en la información. CC por Antarctica Films Argentina